Bueno, La Galopa Psicodélica, siendo que por ahí es el género protagonista de este nuevo álbum, que sería mi segundo disco solista, llamado La Garganta del Diablo. Y bueno, es un género, es un nombre, es un concepto que empecé a utilizar para reflejar esta nueva etapa musical que estoy atravesando, esta nueva búsqueda. Y un poco, siento que trato de romper algunos moldes musicales, moldes conceptuales, culturales también, y añadir nuevas perspectivas, nuevas formas de ver a la música regional, a la música de acá. Entonces, es un disco que se mueve entre galopas, yotis, palambados, colomeitas, folcas, etc. Pero tocados con guitarras eléctricas, con instrumentos electrónicos, así como también instrumentos tradicionales, acústicos. Y siento que se armó como una amalgama súper divertida e interesante. Cuando se le presentas a la gente, ¿qué es lo primero que te dicen y cuál es tu respuesta hacia eso? Es raro escuchar, ¿qué género? Las galopas psicodélicas, ¿cómo se lo explicarías? Entonces digo galopas psicodélicas, y bueno, ahí... Lo que pasa es que un poco juego también con lo que la gente se imagina, con lo que la gente pueda llegar a imaginarse cuando escuche esta palabra. Porque si yo les dijese, bueno, esto es galopa, ah, bueno, pum, van a Areco o a Ramón Ayala, van como a esa idea cristalizada de la música. Pero cuando agregás la palabra psicodélico, es como que, ah, ¿qué es esto? Y siento que también ese interrogante también se genera cuando escucho mi música, que es como que, wow, ¿qué es esto? O sea, es como una cosa re extraña porque escuchás de fondo como algo regional y traleño, pero a la vez hay instrumentación re extraña, hay guitarras eléctricas, pero hay armonías distintas. Y bueno, es un poco explicarles a alguien que me preguntara eso, es lo mismo que te digo a vos. O sea, es como una música nueva, distinta, y particularmente es mi música, ¿no? O sea, eso es lo más importante, que trato de hacer algo que yo sienta que es mío y es original. Tal como lo decías hoy, independientemente de entender de qué se trata cada estilo, es sentir la música. Claro, claro, es disfrutar, es disfrutar porque la idea de este álbum son ocho canciones, pero son ocho canciones muy distintas unas de otras, y siento que se manejan texturas distintas, sensaciones, sonidos, sabores distintos. Y lo principal es disfrutar la música, disfrutar lo que está sucediendo, y después como segundo premovimiento es tratar de entender qué está sucediendo. Bueno, eso es algo más racional, pero lo principal es disfrutar. Reversionando un poco el estilo local con tu sello propio y también con la colaboración de los artistas regionales. Sí, bueno, para este disco traté de buscar como lo mejor de lo mejor, ¿no? Porque así que le llamé a mi amigo Leandro Yanni, que es el productor del disco, y desde ahí empezamos a pensar la idea, el concepto del álbum. Y si bien en un principio dijimos, va a ser un disco sin invitados, va a ser un disco con gran presencia electrónica y digital y computadora, sentimos la necesidad en determinado momento de por ahí llamar gente cercana, gente que se pueda acopar con el proyecto. Y así es como cayó, por ejemplo, Diego Vergara en El Bajo, creo que tocó en tres canciones, que ya le daba otra impronta. Después, para una pseudo-polca ucraniana, colomeica, psicodélica, le invitamos a mi primo Sergio Tarnovsky, en el acordeón. Y bueno, conté también con la presencia extraordinaria de Rulo Grabovieski, de los cuatro haces, haciendo unos rap en ucraniano y en español. O sea que con este disco lo podemos escuchar a Rulo trapeando. Trapeando, sí, 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 exactamente, trapeando, es muy bueno. Y aparte es como una canción que casi que evoca un galpón en el interior, así bailando sobre tierra, bueno, tiene esa energía, así que para mí es bellísimo, muy divertido. ¿Qué significa para vos todo este trabajo que terminó de pulirse en cuarentena? Sí, 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 sí. Si bien las canciones terminaron de ser grabadas en noviembre, diciembre del año pasado, todo lo que fue el primer semestre de este año, que fue un primer semestre muy accidentado, por así decirlo, para todos, un poco fue cerrar la idea, fue cerrar lo que se puede decir la postproducción y bueno, tratar de hacer un videoclip. Pudimos hacerlo con el director Luciano Candotti. La canción elegida fue Alienados, una galopa psicodélica, totalmente psicodélica. Un video bellísimo que está filmado en distintas locaciones no tan obvias de Posada, un poco para reflejar esta idea y este concepto urbano que quería darle a la música y siento que se hizo un trabajo maravilloso, así que fue como una cuarentena muy ocupada y bueno, ya aceitando todo para que pueda salir este pasado a vos. Y me imagino que independientemente de que yo se presente al disco, tenés pensado alguna presentación en público cuando, bueno, la situación lo permita. Sí, claro, para mí es fundamental que la música funcione en vivo, que funcione con la gente, con el público, porque no sirve de nada tener las músicas guardadas. Siento que hay momentos en los que uno tiene que dejar que se encuentren con el público y hablen por sí mismas, ¿no? Entonces, es algo muy importante que quiero hacerlo, quiero poder llevarlas al vivo, porque como te dije, esta música fue concebida desde un plano muy electrónico, muy digital. Entonces, es un desafío poder pasar eso a lo físico, a lo acústico, con instrumentos reales, por así decirlo. Y espero, espero antes que termine el año poder hacer algún show con el debido distanciamiento, con los debidos protocolos, pero un poco presentar estas canciones. Protecciones de acá, no sé si de cara a lo que resta del año o a lo que viene después, sino a lo siguiente, teniendo en cuenta que, bueno, con la pandemia hay cosas que se retrasan, hay cosas que se cancelan, pero protecciones personales con respecto a los que me hablabas hoy de este disco. Y, bueno, seguir haciendo ese tipo de música, porque ya estoy y nunca me detengo en lo que es trabajar y componer, siempre estoy como, por ahí, ciertos trabajos que son con otras personas, bueno, por el distanciamiento y todo eso, por ahí se retrasan, pero lo que es la composición y las ideas, eso no para nunca. Entonces, como que me estoy como ahogando en canciones nuevas y ya quiero empezar a tocarlas y grabarlas. Así que siento que con la garganta del diablo se arrancó un tren que no va a parar. Y, bueno, espero que lo que resta del año y el comienzo del próximo podamos ya mostrar algo nuevo, podamos ya de alguna forma plasmar esta idea que se formó en la garganta y seguir desarrollándola. ¿Por qué se llama Garganta del Diablo? Bueno, esa era una idea, una imagen que quería lograr en la gente, porque era lo que yo sentía y veía mientras grababa el disco. Principalmente quería que tuviese un hombre fuerte, y también un hombre que no estuviese en el álbum, que no fuese una canción del disco. Entonces, es como un concepto en donde yo me sentía, cuando grababa el álbum, me sentía como una especie de trance, cayendo ante un vacío musical, porque es como que la música invita a eso, invita a la introspección, invita casi como a caerte en un túnel y te perdés, o sea, los 27 y pico de minutos que dura el álbum, es como que uno se mete como en un túnel musical y un viaje. Entonces, siempre me venía como esa imagen de la garganta al diablo, perderme ahí dentro, caerme ahí, y siento que esa es la sensación que causó el álbum, así que... Cada canción me imagino que tiene una sensación particular también. Sí, totalmente, totalmente. Son viajes distintos, y aparte de que son ocho canciones con géneros distintos, ritmos distintos, porque hay galopas, hay gualambao, yotis, vanera, polkas. Entonces, cada una tiene un feeling distinto, una sensación distinta, y eso me parece re lindo y es algo que es una búsqueda re importante para mí en un disco. Como decíamos hoy, hijo del rigor, trabajando va a presión en cada trabajo, sacando lo mejor de cada uno. Sí, definitivamente creo que la presión, las dificultades y los obstáculos son súper importantes para hacer un disco, para hacer algo artístico y creativo, porque si uno tiene toda la comodidad y todos los colores en la paleta, es como que uno se resiente y no... Y eso se siente en la música y se siente que... Para mí la composición tiene que ser una actividad de una forma complicada, una actividad que nos lleve al límite de nuestra personalidad, de nuestras emociones. Siento que ahí es donde se crea algo creativo verdaderamente, se crea algo creativo, se crea algo por ahí original. Entonces, estas canciones las grabamos desde un concepto de primero juntarnos a hablar y decir, esta va a ser la idea del álbum. O sea, ir al estudio, al menos yo fui al estudio sin canciones, sin nada, y ponerme esa presión de decir, bueno, dentro de tres días tengo que volver con canciones nuevas. Bueno, es esa presión de decir, el tiempo corre. Así que, bueno, me parece que eso fue fundamental para crear un disco de estas características. ¿Qué le dirías a la gente cómo invitarías a escuchar este disco? ¿Con qué se va a encontrar? ¿Con qué se va a encontrar? Bueno, a ver, siento que se va a encontrar principalmente con mi música, mi visión de la música. Por lo que me han dicho, suena a misiones, pero suena a misiones del siglo XXI. Así que siento que es una música que te invita a viajar, ya sea primentalmente o desde los sentidos. Siento que es una música que uno puede escucharla con auriculares, con un matecito, con un vinito, lo que sea, escuchando así, o como también como una música de fondo para bailar o para lo que sea. Siento que invita a todas esas sensaciones, a todos esos momentos. Transversal a todas las circunstancias. Sí, yo creo que eso es fundamental. Y esa era un poco la idea de este disco, que cada canción funcione de una manera distinta y proponga ideas distintas. Así que creo que se van a encontrar con un muy lindo trabajo, si lo escuchan.